que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con enrique paulino jr en el día de hoy el equipo de los doyers nos está haciendo la visita con dusting mate en el montículo y lo importante de este episodio es que se está hablando de que me pueden cambiar de posición como le estoy hablando señores es real el dirigente del equipo me jaló hacia su oficina me dijo de que ellos estaban como pensando cambiarme de posición ya que ellos tienen un receptor y como yo soy tan bueno a lo mejor ellos no me quieren cambiar entonces me dijeron que podía moverme como a tercera base yo le dije que no que yo soy receptor y al parecer ellos no me cambiaron porque todavía sigo como el receptor vamos a ver qué pasa más adelante porque puede ser que me cambien de posición así que vamos a ver qué sucede la tercera base fue lo que me dijo el dirigente pero aún no es oficial vamos a ver qué le hacemos a mate afuera ya tenemos dos bolas dos strikes del en like al vídeo suscríbanse activen la campanita si le gusta el episodio wow como dos team main se llevó ese batazo esa ráfaga vieron eso iba potente por el medio del terreno y él le metió el guante vamos a ver la repetición vamos a ver aquí la tenemos bueno no sale el momento ok wow el reflejo perfecto lo tuvo ahí dos team main en ese momento y se llevó el batazo del súper enrique paulino júnior vamos allá tenemos nuevos miembros del canal raúl y germán son los nuevos miembros del canal ya están ahí colocados en la pared de lo que es el left field allá en lo profundo de las gradas así que israel magdalena valentín abraham daniel raúl y germán son los miembros del canal gracias por el apoyo gracias por hacerse miembros del canal conectamos aquí sencillo por el medio del terreno que ahora sí no pudo con ese batazo dusting mate y nos envasamos por primera vez en este partido en este episodio la llamada nuestro compañero alex la llamada está batiendo al scott o al scar tiene ya un strike se prepara me y suelta saca línea ahí de frente al left field me va a romper pero ahí para dónde tú vas wow se puso loco aquí según el cambio de cámara el cambio de cámara para acá para allá para allá para acá me puso loco lo que fue la palanquita y yo pensé que le estaba dando para atrás se devolvió y no pudimos regresar a tiempo me sacó allá con un tiro malísimo jd martínez en primera así que vamos a ver qué hacemos vamos a la defensiva hay un corredor lento en primera steven strassburg en la lomita suelta se fue a robo tenemos el picheo tenemos el tiro en la boca en la boca todavía no aprenden que no se pueden ir a robo cuando el súper junior está en la receptoría buen intento aquí fue el receptor de los doyer el receptor este se me fue el nombre smith smith fue quien intentó irse a robo y fracasó en el intento vamos a ver hay otro corredor en primera sigue lanzando steven strassburg se fue a robo el tiro el corredor sí pensé por un segundo que iba a llegar safe y no gracias a dios bellinger wow bellinger eso es bellinger al parecer bellinger regresó a los doyer señores increíble creo que sí que es bellinger que regresó a los doyer luego de que fue firmado en la temporada muerta con los cops regresó ahora en esta temporada a los doyer regresa cody bellinger a sus doyer vamos a otro turno mi gente denle un fuerte like al vídeo si le está gustando díganme en los comentarios qué le parece lo que me acaba de decir el dirigente de que puede ser que me muevan a la tercera base si le gusta denle en like comentenme ya saben y vamos con el dynamic challenge de conseguir un doble o un triple o un home run vamos a ver si lo logramos vamos mate lanza wow la recta 97 millas por hora fuimos el novato del mes de agosto y no fue recta fue el sinker y bajé el pici ufff sinker de nuevo este estaba malísimo no era un picheo para hacerle swing vamos melenudo adentro tenemos una bola dos strikes let's go vamos por todo el right field a sacarla tírame bueno ahí está yo no sabía que iba a pasar y pasó por todo el right field completamos el dynamic challenge completado le dije que era un doble un triple o un home run y lo completamos home run bestial la pantalla se quedó en negro ahí por un segundo tenemos el limbo el bate en el aire el limbo lo completamos y también lo hace nuestro compañero completamos el limbo mi gente y le dimos con todo a esa le dimos con todo el super enrique paulino jr lo vuelve a hacer por todo el right field vamos a la parte baja del octavo episodio si tú te has perdido los episodios anteriores no dudes en verlo vete a la descripción de este vídeo le das a ese link que dice serie road to the show y va a ver todos los episodios uno detrás del otro en esa lista de reproducción así que ve que ni en netflix encuentra una serie como esta road to the show vamos a ver ahora por dónde vamos a sacarla por el left field está difícil por el left field está difícil por el left field pero le damos por el right le damos por el right y se fue fallamos el objetivo señores era por el right field y le dimos por el right field o bueno entre el right y el center con ron de línea del super enrique paulino jr ahí están los juguetes el área de juegos de los niños el tobogán amarillo lo tenemos por el left field y volvemos y hacemos el limbo mi gente el hombre a pesar de que se está rumoreando de que puede ser cambiado de posición sigue batiendo igual y no sería mal ser tercera base me gustaría más el campo corto ya que en el campo corto como que como le digo hay más movida que el doble play la vainita se siente un poquito diferente pero de todos modos si me cambian seguiremos igualito mi gente jugando así que victoria para nuestro equipo de washington aquí en este episodio el super junior mató rompió la liga con dos honrones si le gustó el vídeo no olviden un fuerte like suscríbanse activen la campanita como siempre digo de este lado me despido 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 ¡Gracias!